La negra tiene tumbao' y no camina de la'o. La negra tiene tumbao' y no camina de la'o. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao' Y cuando la gente la va mirando, ella baila de la'o, también apretao' 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 La negra tiene tumbao' y no camina de la'o. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente Para que no haya tropiezos y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas a su hogar La negra tiene tumbao' y no camina de la'o. La negra tiene tumbao' y no camina de la'o. Nunca camina de la'o, de la'o. Viene tumbao', viene tumbao' y no camina de la'o. Viene tumbao', viene tumbao' y no camina de la'o. Siempre lo vices. Disfruto bien de la vida, aunque tomando medidas. ¡A su lugar! Tiene tumbao, tiene tumbao. Y no camina de lao, y no camina de lao. Ay, tumbao. Nunca camina de lao, de lao. Anda derechito, no camina 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 de lao. Viene tumbao. Anda derechito, no camina de lao. Viene tumbao. Anda derechito, no camina de lao. Viene tumbao, anda derechito, no camina de lao. Lucha de la noche dulce como el melao. Viene un tumbao, anda derechito, no camina de lao. Viene Allora como hija, yo nunca he encontrao. Viene aquí, para poder compartir con él. Eres tú la negra y la que me hace feliz. Viene otra y no quiero. Eres tú la que me da el piratas. Si dime vuelos, me hace falta hacer mi corazón. Viene segunda y me vuelo, se trataios de desesperación. Quédate y vino el cerebro. 中. Tiene tumbao. Anda derechito, no camina de lao. Flota de la noche, dulce como el melao. Ola como ella, yo nunca he encontrado. Nunca camina de lao, de lao. La negra tiene tumbao. Y no camina de lao. Nunca camina de lao, de lao. La negra tiene tumbao. Y no camina de lao. Nunca camina de lao, de lao. La negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao, y no camina de lao La negra tiene tumbao, hay tumbao Y no camina de lao, nunca camina de lao, de lao La negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao